Fuego de Lanzayama Destacó además la participación internacional del conjunto acerero e hizo un llamado a mantener el trabajo con los juveniles para seguir con los buenos resultados La región del Bío Bío cuenta con 8 equipos de fútbol entre todas las divisiones algo que fue destacado por el histórico del Balompié Nacional Siempre ha habido muchos equipos, ojalá siga habiendo pero lo más importante es el apoyo que tengan de la gente, el público, los privados que es importante también, y las autoridades que están pasando en el caso de hoy un campo como este, que ojalá lo puedan disfrutar Pero el tema del momento en el fútbol profesional es cuál será el campeonato que se mantendrá en los próximos años Elías tiene su sistema favorito A mí no me gusta mucho este tipo de campeonato, te lo digo sinceramente Yo soy más del campeonato ese que jugábamos todos contra todos y era largo, jugábamos y al final el que más puntos sacaba era el que ganaba pero hay que adaptarse a los tiempos modernos y ahora se hacen así Fue su paso por la zona donde además alabó la inversión que se han hecho en los nuevos reductos deportivos Pero tienen una sorpresa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!